muy buenas chavales aquí de nuevo en food champion recompensa mensuales ojo mensuales de oro que son tres cartas especiales tres jugadores del equipo de la semana veremos a ver que puede tocar no bueno y la recompensa del fin de semana pasado que también estamos en oro 2 bueno la cosa parece que va a pintar un poco bien vamos a ver que nos puede tocar los sobres y vamos a ver la recompensa hay sana vamos a verlo vamos a verlo fuchampión oro 3 completado en la semana pasada terminé en oro 3 vamos a verlo bueno equipación campeones de oro bueno no está nada mal sobra de food champion de oro y yo creo que las 45 mil monedas tío más vale 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 y perdón 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 ese es ese es el reto mensual vale 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 ese es el food champion mensual del mes de octubre si no me equivoco si ahora la jornada food champion que trae lo siguiente 45 mil monedas dos megas obras único y un sobre de oro único cuidado cuidado que se puede venir algo recién cuidado vamos a ver todo lo que nos podemos encontrar una y bueno vale esta equipación me mola la verdad que está bien bueno siempre estoy en oro chavales no he podido todavía subir a ahora uno por ejemplo baile pero bueno vamos a ver vamos primero vamos a ver los menos que no se puede encontrar caminante mcd y oca macho porque tiene que tocar a mí esto bueno este se tiene que vender bueno no porque es español o sea que para la vida tampoco bueno que los navas poller diga santander bueno a senjo bueno todo esto no esto no lo voy a guardar este sí lo voy a guardar a senjo vamos a ponerlo aquí en lista transferible o a lo mejor me lo vuelvo a parar el club no lo tengo repetido joder es que no lo ves hostia bueno bueno chavales nada que objetar tampoco venga va todo para el club venga guarda jugadores luego puede ser que se venda venga va hostia a ver si ese mundo sobre me puede tocar una bomba o algo hostia aparte de las 45 mil monedas no me tienes que dar lateral derecho tío de rusia nada la verdad que media yo no sé tío aquí qué pasa joder no sé si alguno se venderá hostia este de la arsenal se vende menes también se vende el y uno no sé no sé no sé no sé no sé no sé vamos a ver por cuantos este me lo voy a guardar todos van todos al saco a ver este nada voy a guardarme los todos porque no me fío ni un pelo luego las marquesinas que vienen se vienen marquesina nada estos escudos esto no me interesa nada no sé si se vendería la la camiseta de del milan no lo sé bueno deciros que las marquesinas el ético de madrid real mar y se puede venir los derbis italianos también se pueden venir algunos de la de la barclays y bueno vamos a ver hostia venga joder dame aquí un ronardo por lo menos no pido mucho y portero joder no tengo suerte yo en la apertura de sobres del fútbol champions rubén castro mariano madre mía no sé adriano la semana pasada la otra se vendía muy nada no toca ni uno repetido y ni un martínez tío esto es una patata chaval nada vamos a ponerlo aquí enviamos nada yo no puedo hacer nada chavales no toca nada digo esto que cojones hostia o la de españa si me gusta la del valle se tiene que vender y no sé si aquí algún jugador a lo mejor se puede vender mariano a lo mejor se puede vender mariano a lo mejor se puede vender la silla en el no guardaremos todo al club y ya veremos lo que hago nada chavales nadie suerte yo no puedo hacer otra cosa La verdad que son sobres tochos pero a mi no me toca nada Bueno... Este de aquí si tiene el videojotipo con el videojotras que no son Tres... Tres version exclusiva de FUTCHAMPIONES que han utilizado el modelo de la semana de octubre Ah, de octubre. Osea que puede salir... Ronaldo Si por medir... Me lleva a... ¡MD! ¡Vamos! ¡Sala, tío! ¡Wow! ¡Qué chaval! ¡Qué bestia para hacerse una serie! ¡Madre mía de mi vida! ¡Wow! ¡Qué bestia! ¡Warko, Rafinha! ¡Warko! ¡Vamooo! ¡Warko! 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 ¡Esto se viene captura! ¡Captura, captura ya! ¡Mamma mía! ¡Vamos por ello! ¡Sí, señora! ¡Ya me lo merezco! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡MD, tío! ¡El que me hacía falta! ¡Wow! ¡Chaval! ¡Qué recio! ¡Wow! 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 ¡Esto se viene captura! ¡Qué valor quiero 7! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha merecido la pena! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Ha merecido la pena! ¡Vamos, chaval! ¡Sí, señor! ¡Aquí con mis dedos de móvil! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Hostia, Rafinha! ¡Vamos! ¡Hostia, Huarko! ¡Madre mía de mi vida! ¡Buf! ¡Vamos a mandárselo! ¡Vamos a mandárselo! ¡Vamos a cortar el vídeo aquí ya! ¡Hostia, chaval! ¡Esto no puede ser! ¡Esto es impresionante! ¡Esto es impresionante! ¡Mamma mía, chaval! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! Si señor Si señor Guau 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 con chaval Madre mía lo que voy a disfrutar este tío Me cago en su puta madre Si señor chaval Que chetada de tío Tiri 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 Me he morido hostia Bueno chavales aquí dejo el vídeo Pedazas de recompensa Vamos a guardar las alturas No va a ser que pase cualquier cosa rara Ay las dejamos Bueno la verdad que pedazos de jugadores Que me han dado en full champion La verdad que brutal Igual con ese me viene de lujo Voy a hacer un equipazo impresionante Ya traeré algún directo con estos jugadores Y con Rafinha también por supuesto Aunque tenga poco ritmo Bueno chavales espero que os hayan gustado Las recompensas por lo menos a mí si me han gustado Dejar vuestro like y suscribir si no lo estáis Y no sé Ponerme en los comentarios algo La vez que os han salido vosotros Mandadme capturas por twitter Seguidme en twitter Y lo que queráis Bueno chavales un saludito Y nos vemos en próximas recompensas de full champion Espero que sean mejores O iguales Ahí las dejo Hasta luego